Esto no es un micro cuento, pero sí tiene algo que ver. Esta es en realidad una caja de fósforo en forma de libro. Y es que eso es un micro cuento, un relato corto, que aunque pequeño, puede causar una gran explosión. Yo estoy seguro de que ustedes, como yo, vivieron ese día en el colegio cuando el profesor de español les llevó ese famoso micro cuento del dinosaurio escrito por Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Yo recuerdo muy bien ese día y la cara de confusión mía y la de mis compañeros, pero con los años me encontré más micro relatos geniales que me fueron interesando y fui comprendiendo cada vez más estas pequeñas historias que en solo pocas palabras son capaces de hacerlo a uno imaginar mil cosas. Incluso una vez escribí unos para un concurso, pero fracasé, porque es que es muy difícil contar una buena historia en tan pocas palabras. Por eso me puse tan feliz cuando me invitaron a un evento sobre micro cuentos donde conocí unos geniales que les voy a compartir y donde pude preguntarle directamente a un escritor profesional y premiado cómo escribir un micro cuento. En Medellín hacen cada año un concurso que se llama Medellín en 100 palabras y este año me invitaron al lanzamiento de la séptima edición y miren a quién me encontré. Ay, me encontré con nadie, con Aleja, ¿qué leo yo? Aleja ya tiene el libro de Medellín en 100 palabras del año pasado que tiene un cuento genial. ¿Cómo me dijiste que allá lejís los libros gratis? Sí. Ahí es. Sí. Hola. No sé, Luis, me te puedes llevar un librito. Gracias. Todos tenemos algo que contar y lo que busca este concurso es esas historias que hablen sobre nuestra vida en la ciudad. La única condición es que esas historias deben ser contadas en 100 palabras o menos. Y por eso, para el lanzamiento de la edición de este año, con fama, la Fundación Plagio y el Metro de Medellín, invitaron al escritor José Zuleta, ganador del Premio Nacional de Novela en 2022, para dar una clase maestra sobre el micro cuento en Colombia, donde nos demostró con ejemplos buenísimos las infinitas posibilidades de este formato narrativo tan finito. Y yo obviamente no me iba a perder la oportunidad de preguntarle a un escritor profesional y premiado sobre algunos tips para escribir relatos cortos. Así que me los llevé a un lado antes de que comenzara el evento y esto fue lo que me contó. Bueno, estamos acá con el protagonista de la noche y nos va a contar tres tips para escribir un micro relato. Bueno, en primer lugar, es muy importante centrarse en una idea. Vamos a hablar del tema de la muerte, entonces vamos a imaginarnos una pequeña historia sobre la muerte. No vamos a hacerla anecdóticamente, sino simbólicamente. Otro tip, en los micro relatos, los personajes de alguna manera no son individuos, sino que son prototipos de seres humanos. Entonces, el niño, la mujer, ya son los representantes de todos los niños, de todas las mujeres. No se debe quedar uno en ponerles nombres y en tratar de describirlos, en tratar de hacer lo que hace la novela, que es darle un carácter a cada personaje. Bueno, lo otro es que en los micro relatos, la parte paisajística, la parte descriptiva prácticamente es nula. No se debe perder el escritor describiendo escenarios, construyendo atmósferas, haciendo cosas que se hacen en la novela o en el cuento largo, sino que las situaciones son lo más importante. Y también los diálogos tienen que ser muy cortos, si hay diálogos, es decir, casi que monosilábicos. Claro, pues porque tenemos en el concurso de Medellín es 100 palabras, solo 100 palabras, entonces hay que ser súper, súper preciso, ¿cierto? José, ¿qué opinas vos acá que recuerdo ese famosísimo micro relato de Monterroso de cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí? Pues es tan bueno que ese micro relato aún está ahí y sigue siendo el ejemplo y el prototipo de la minificción. Muy buenos tips. Y eso que no les he contado, dos súper geniales y prácticos que compartió después en la clase maestra y que les eran súper útil a ustedes si quieren participar en la séptima edición del concurso Medellín es 100 palabras, ser publicado en un libro así y ganarse 8 millones de pesos. Este concurso de narrar una ciudad en 100 palabras comenzó en Santiago de Chile en 2001 y a la iniciativa se han unido otras ciudades del mundo como Puebla, Boston, Budapest y por supuesto Medellín. Del concurso han salido unas narraciones geniales y obviamente no salieron las mías que envié una vez a este concurso porque eran muy malas, pero bueno, me voy a sacrificar, voy a hacer el ridículo de compartírselas en mi Instagram. Así que síganme ahí, arrobalestanteliterario.com porque las voy a publicar esta semana, pero por favor, trátenme con indulgencia. Pero bueno, ya que tengo el libro de Medellín en 100 palabras del año pasado, voy a aprovechar para leerles un cuento que me encantó y que fue el ganador en la categoría juvenil. Miren pues, el visitante llega y toca de forma violenta, toca todo menos la puerta. Buenísimo, no, un fosforito. Y miren además esta preciosa ilustración que lo acompaña. Ya saben que si quieren participar en el concurso, ser publicados y ganarse 8 millones de pesos, vayan a medellinencienpalabras.com y se enteran de las bases del concurso. Ese enlace junto al de la grabación de la clase maestra de José se los voy a dejar en la descripción y también ahí les voy a dejar un artículo a mi blog con mis 10 micro relatos favoritos. No se los pierdan que la verdad están todos muy buenos, pero volvamos a lo que les había prometido y son esos dos consejos prácticos para escribir micro relatos que dio José en la presentación. El primero es que no pienses ahí de primerazo en escribir una narración de 100 palabras, sino que lo importante es que tengas una idea bien clara que quieras trabajar. De ahí ya comienzas a escribir no apuntando a esas 100 palabras, pero sí intentando ser breves. Es decir, escribe primero un cuento de 150, máximo 200 palabras, y de ahí vas cortando, puliendo, haciendo carpintería, como decía García Márquez, hasta que tengas 100 palabras o menos. Y el segundo es que cuando escribas el cuento pienses más en sugerir que en contar. Wikipedia define el micro cuento como un texto breve en prosa, de naturaleza narrativa y ficcional, que usando un lenguaje preciso y conciso, se sirve de la elipsis para contar una historia sorprendente a un lector activo. Y ahí hay varias cosas importantes. Primero lo de la elipsis, que es un recurso narrativo que permite omitir parte de la historia sin perder la continuidad. Y lo segundo es lo del lector activo, porque en un micro cuento no puedes contarlo todo, pero sí debes lograr estimular al lector para que se imagine todo. Tienes que darle pistas para que piense en cosas que se convertirán en la pequeña llama que harán explotar esa bomba narrativa. Porque eso es lo que hacen los buenos micro cuentos, como el ganador del concurso del año pasado, que hace pensar en una violación. O el del dinosaurio de Monterroso, que a mí me hace imaginar a un dinosaurio que quizá después del impacto del meteorito, no murió, sino que se desmayó y días después se despertó todavía ahí en un planeta con dinosaurios extintos. Y él ahí, solito. Voy a terminar este video con un micro cuento fantástico que por supuesto también cumple con esas características. Es atribuido a Hemingway y es impactante. Se venden zapatos de bebé sin usar. ¡Bum! Bueno, no me voy todavía porque antes quiero invitarles a que se suscriban al canal y a que vean este video con un cuento de Gabriel García Márquez donde usa la técnica narrativa del iceberg tomada precisamente de Ernest Hemingway y que sirve para insertar o sugerir una historia dentro de otra un poco como hacen los micro cuentos. Nos vemos en el próximo video. Éxitos en el concurso. Y hasta entonces, buena lectura. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!